Que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron canta, canta Que se muera por ti Tú con el que se enamora Para hacerlo sufrir Si me diste que me amas No te voy a traer Si me diste que me quieres Tú no puedes ser fiel ¿Quién es que no ha causado? Sí, 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 sí Te vas, te vas Una excusa, eh Muerto Mira que eso existe, existe, existe Mira, esto es un catalán Un catalán que viene De vacaciones aquí a las playas de Cádiz Que viene aquí a la vecina, ¿no? A mi la vecina Y está el tío, ¿no? Pues aquí, pues a tarde, a las cuatro Eso, eso es un señor Allí así en su amaca vacilando Fue un librito Y hace un museo de leer Y el niño puede controlar El niño en la orillita allí Jugando en la orillita ¿No? Y está el catalán así, ¿no? En la amaca así, leyendo Lleando al niño Y esto que viene ¿Quién es esto que viene? Una ola con toda la malaza y la ola ¡Fuu! Y se lleva el niño para dentro Mira, se percata Se percata el catalán Se va aburriendo ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡Ay, cómo decían ellos! ¡Vivencita de Montserrat! ¡Vivencita de Montserrat! ¡Por favor! ¡Ay, mi niño! ¡Dios mío, mi vecita! ¡Dios mío, mi niño! ¡Por favor, Dios mío! ¡Mi niño! ¡Que es lo que te va a querer en el mundo! ¡Por favor! ¡Dios mío, mi niño! ¡Por favor! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Por favor! ¡Quítame la vida a mí! ¡Pero, mi niño! ¡Por favor, lo que tú quieras! Y esto, escúchame Tanto suplió que hacía otra hora así ¡Shhh! Y le puso Al niño en los brazos Otro para el catalán Y así en el catalán Se que mira, ¿a dónde se pone? ¡Y la pala y el cubito! ¡Dios mío! ¡Y la pala y el cubito! ¡Ja, ja, ja! ¡Que era nueva! ¡Que era el chino! ¡Que me he perdido el ticket! ¡Ay, qué sé, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué caro! La pala y el cubito ¡Ja, ja! ¡Ahora que te voy!